Medellín se consolida como un territorio competitivo y sostenible. Se reconoce por su tejido empresarial de alto valor agregado y por su conocimiento especializado. Hoy se recogen los aprendizajes y los resultados de 12 años de trabajo encadenado a través de la estrategia Cluster. Los Clusters Estratégicos han impulsado el desarrollo económico, han jalonado la internacionalización, han fomentado alianzas estratégicas, han encaminado a las empresas hacia la especialización productiva, la competitividad y el progreso. El Cluster Moda y Fabricación Avanzada fortalece la automatización de procesos en las empresas del sector, fomenta el desarrollo de nuevos materiales y la conectividad como herramienta para insertarse en nuevos mercados. El Cluster Moda Fabricación Avanzada recoge los insumos de estos 10 años, cuando teníamos una industria que en un comienzo estaba volcada a la maquila, pero que con la evolución de los años fuimos entendiendo que teníamos un ecosistema muy poderoso para brindar productos de excelente calidad. El nuevo enfoque de la estrategia habla de Industria 4.0, es decir, tecnología, datos, cadenas de suministro, conexión de todos los procesos, pero en especial producción en línea y más velocidad. Tenemos productos como vestidos de baño que ocupan los primeros reglones de exportación, ropa interior, fajas de control, etc. Y esos escenarios de las ferias apoyados obviamente por el Cluster Moda y Fabricación Avanzada son una vitrina de lo que estamos haciendo para el mundo y necesitamos cada vez fortalecer nuestros proveedores para responder al consumidor extranjero que cada vez exige más. El perfil económico de la ciudad hoy cuenta con la prestación de servicios más sofisticados, que generan valor, que apuntan a la economía del conocimiento y a la creación de ecosistemas de innovación. A esas necesidades responderá la evolución de la estrategia Cluster en un marco de política pública impulsada por la Alcaldía de Medellín y el Consejo de la Ciudad, que potenciará aún más las capacidades, las oportunidades, las sinergias, las buenas ideas que en últimas se traducen en mayor desarrollo económico, mejor empleo y más calidad de vida para los habitantes de Medellín. Gracias por ver el video.